que de verdad siempre nos ponen unas rutinas impresionantes. Usted póngase en forma con Carlos y Maggie Nisbitt. Powerade presenta... Ya estamos aquí en esto que es la sección de salud y ejercicio. Quiero mandar un saludo muy especial para Maya Regina. Te mando un beso, mi amor. Cumple ocho añitos el día de hoy. Y nos está viendo porque no fue a la escuela. No, no te quedas sin ir a la escuela. ¡Muchas felicidades! Maggie Nisbitt, ¿cómo estás? Muy contenta porque el día de hoy traemos una rutina práctica, buena y efectiva. ¿Qué es lo que todos queremos hacer? Práctica, buena y efectiva. Oye, suena bastante bien. ¿Qué te parecería si te presento una rutina así? ¿Y cuánto cuesta eso? Pues es gratis, es lo mejor de todo. A ver, vamos a echarle. Mira, vamos a trabajar los oblicuos con una pelotita que tengan en casa. Si no tienen pelotita, con un cojín, con lo que tengan a la mano. Pero lo importante es que empiecen ahorita. ¿Qué pasó, Carlitos? No, 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 me acordé de unos amigos. Ok, bueno. Entonces vamos a empezar aquí abajo y vamos a ir arriba. Aquí lo importante es meterle velocidad. También decían abajo y arriba, fíjate. Sí, fíjate, abajo y arriba. Aquí lo importante es meterle velocidad y flexionar un poquito las rodillas para no lastimarnos. Conforme le vamos metiendo velocidad, vamos trabajando los oblicuos y vamos quemando la grasita de aquí. La lonjita. La lonjita de un ladito que tenemos, ahí se va quemando. ¿Sabes cómo le dice mi papá a esto? ¿Cómo le dice? La pompa del juicio. Bueno, la pompita del juicio. Eso es lo más difícil. Y lo vamos haciendo. Para las personas que tienen un poquito ya más de condición física, le pueden meter un poquito de peso. Pueden agarrar un galón. O sea, que esto tenga peso. No, pueden agarrar un galón de agua de dos litros o de lo que tengan ahí a la mano y empiezan a hacerlo también. Primero, del lado derecho, van a ser de 20 a 25 repeticiones. ¿De cada lado? De cada lado. Porque acuérdate que lo que queremos es quemar y que los oblicuos se nos marquen. Sí, sí, se ve bastante sexy eso, pero es muy difícil lograrlo. Es muy difícil lograrlo, pero también con una buena alimentación. El siguiente ejercicio es, vamos a hacer un poquito de glúteo, que es uno de los ejercicios necesarios e indispensables para los hombres. y para las mujeres. Pero este desplante es hacia atrás. Es muy diferente hacer el desplante hacia atrás. ¿Por qué hacia atrás? Porque estamos trabajando otra parte del glúteo. Acuérdate que el glúteo más o menos tenemos como tres musculitos. ¿Soy la de aquí de arriba? Tenemos la partecita de arriba, la compita de acá de arriba. Lo de abajo y lo que está en el centro del glúteo. Pero nomás, qué belleza. Cuando trabajamos hacia atrás, es otro tipo de ejercicio. Entonces, aparte de este excelente trabajo que le estamos diciendo ahorita, le tengo una excelente recomendación. ¿Cuál es, Magui? Después de tu rutina de ejercicio, te das cuenta que lo único que necesitas es agua. Pero no cualquier agua, necesitas una que reponga cuatro de los iones que pierdes al sudar. Powered Training Water es la única agua diseñada para hacer deporte. Powered Iron For, fill your power. Y bueno, continuando con esta excelente rutina, vamos a hacer un ejercicio también muy práctico. Ya hicimos oblico, pompa, ¿qué más? Vamos a hacer piernita. Porque acuérdate que la pierna siempre se debe de trabajar. Y lo dejo con esto en casa. Y meterle un poquito de fuerza. Y sobre todo, mucho entusiasmo. Dice Sadrach que él quiere hacer pierna también, a ver si le invitamos. Pues que se venga a hacer piernita que yo le enseño cómo.